Soy Alfredo Ugarte, fui invitado por mi amigo Felipe Estomayor a vivir una maravillosa experiencia en el Caribe Mexicano. En este viaje aprenderemos que el mar y toda su vida debe ser protegido por nosotros, porque somos parte de ese mismo ecosistema. El delfín es el animal símbolo de la conservación marina en el mundo, sin embargo sabemos muy poco de ello. Para cuidar al delfín debemos cuidar todo su entorno, así nos estamos cuidando a nosotros mismos porque todos somos naturaleza. Esto es Delfín del Mundo. En este capítulo nos internaremos en lo más profundo del mundo maya, para buscar los últimos ejemplares de una especie marina amenazada. Es el caracol rosado, un ser sagrado para los mayas que hasta hace poco fue sobreexplotado por la pesca comercial. Los mayas de hoy lo protegen como una especie sagrada, con la esperanza de que su reproducción devuelva el equilibrio al ecosistema. Mientras tanto, Felipe aprenderá qué hacer en caso de encontrar un delfín varado. Participará en un simulacro sin saber que está siendo atentamente observado. Pronto recibirá su informe de evaluación. Esperemos que salga bien parado. Sigue junto a nosotros esta nueva aventura en Delfín del Mundo. Estamos en Escaret, en lo más profundo de la Riviera Maya. El soplo de la caracola da inicio al ritual. Así se usa desde tiempos prehispánicos. El caracol rosado tiene un profundo sentido para la cultura maya. Es alimento y también instrumento. En su sistema de enumeración, el cero se escribe como la concha de un caracol. Otro tipo de conchas forma los zonajeros de los bailarines. Ellos son los concheros. Y hoy recrean esta antigua fiesta en todos sus detalles. O casi todos. Los antiguos mayas creían que debían ofrecer sangre humana a cambio del aliento vital que los dioses le habían entregado. Por eso, hacían sacrificios humanos. Los mayas de hoy siguen honrando a sus dioses, pero le perdonan la vida al sacrificado. Después de esta difusión de sangre, de utilería, vamos a la búsqueda de ejemplares vivos de caracol rosado. Sabemos que quedan pocos. Aquí nos estamos acercando a una laguna. Una laguna que se llama Chung Yangtze. Chung Yangtze. Chung Yangtze. Che. Chung Yangtze. Termina como che. Chung Yangtze. Es como un tradalenguas. Chung Yangtze. Es muy difícil de pronunciar. Las X son como J. Bueno, vamos a un lago. Eso es lo importante. Con agua. Y con agua. Y vamos con un grupo de gente que son los amigos de esta reserva y que han trabajado por años en diferentes proyectos. Y vamos a conocer qué es lo que están haciendo. Estamos felices porque vamos a tener la posibilidad de conocer esta reserva que es muy importante acá. Y no siempre fue reserva, pero estaba cuidada por los mayas. El pueblo maya vivía por acá y usaba esta selva para abastecerse. Y es por eso que está también protegida ahora, porque ellos solamente pueden hacer autoconsumo. Ellos no pueden comercializar lo que sacan. Chung Yangtze. Chung Yangtze es una reserva de la biosfera, decretada por el gobierno mexicano en 1986. Y el sitio patrimonio de la humanidad, declarado por UNESCO. Amigos de Ciancán es una asociación civil, como decimos en México, una ONG. Y nos dedicamos a la conservación ambiental y al desarrollo sustentable. ¿Y vamos a atravesar esta laguna y otra más? Vamos a cruzar a la laguna Chung Yangtze. ¿Ya? Y de ahí vamos a ir al canal de Chung Yangtze, que es donde vamos a flotar. ¿Y ese canal qué importancia tiene? Porque me imagino que tiene una importancia histórica. Porque acá estamos conservando un patrimonio natural, pero también un patrimonio histórico. Sí, es una ruta comercial de los antiguos mayas. La pequeña ruina que vamos a ver tiene unos 700 años. Esta ruta maya, en una zona maya ancestral, todavía alberga mayas actuales, que no solo viven aquí, sino que también administran y guían en el parque. Yo soy de una pequeña comunidad, muy pequeño, que estaba dentro de la selva. Y después logramos el permiso acá en Ciancán para practicar el ecoturismo. Pero en esa época nosotros solo hablábamos mayas. ¿Tú eres maya puro? Maya puro. Yo hablo maya 100%. ¿Cómo se dice del fin del mundo en maya? Uxul yu kol k'al. No concebimos a la conservación y al desarrollo como entidades separadas. Un país sin recursos naturales no se puede desarrollar. Un país subdesarrollado no puede conservar sus recursos naturales. Entonces vemos ambos elementos como integrados. Ya, pues entonces vamos a conocer el lago Chunchanché. Arigato, arigato. Ya, vamos nomás. Pese a nuestras dificultades con el idioma, seguimos internándonos por el mundo maya. Este lago de nombre impronunciable es la única ruta posible. Pronto vamos a llegar a un canal abierto en tiempos prehispánicos. Porque esta era una importante ruta comercial para los mayas en la antigüedad. Y sus instalaciones han servido hasta el día de hoy. Pero antes vamos a visitar una pequeña ruina maya que hay acá. Esta es una aduana y es testigo de que desde hace mucho tiempo había una comunicación importante entre el continente, representado por el agua dulce, el lago, y este canal que llegaba hasta el mar, que está representando la costa, el agua asalada. Así es que las aduanas no son inventos de nosotros, están hace mucho tiempo antes de que llegaran los españoles. Esta aduana vio pasar caracoles rosados como mercancía maya durante siglos. No vamos a mirar el agua porque ya estamos empezando a generar nuestra propia agua. Vamos al agüita. Qué calor. Sí, sí, vamos. En realidad no tenemos otra alternativa. El agua tiene poca profundidad y los botes podrían quedarse atascados. Así que no nos queda otra que meternos en el agua. Por suerte no es necesario hacer ningún esfuerzo. La corriente nos lleva suavemente. Los mayas fueron muy ingeniosos al dejarnos esta ruta. Sin tacos, sin bocinazos y sin estrés. Así da gusto llegar al trabajo. De los momentos plácidos y maravillosos que hemos tenido en este viaje. El hábitat de Delfinus Playa Mujeres es nuestro nuevo destino. Dejo mis cosas acá porque hoy día Felipe me prometió que aquí en el Delfinus de Playa Mujeres voy a tener una interacción directa con Delfines. Así que allá voy. ¡Felicete! ¡Hola! ¿Llegaste? Sí. Vamos, ¿por dónde es? No, 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 no. Su primera pega, acuérdense que hay que empezar de abajo. Deje eso bien inflado y después lo alcanza allá en la playa. ¿Esta era mi interacción con Delfines? ¿Esta era mi interacción con Delfines? Hoy es un día muy especial. Vamos a tener un día de entrenamiento de una actividad clave en la vida de los Delfines. Y yo soy el ayudante más importante porque traje al actor principal. ¡Al Delfín! Ahora lo que vamos a hacer, vamos a simular un varamiento real y vamos a aprender un poco paso a paso qué se debe hacer y qué no se debe hacer cuando encontramos un animal de este tipo varado en la playa. ¿Ya? Muy bien. Ahí viene el equipo que nos va a enseñar a trabajar. Yo voy a grabar todo, como soy tu ayudante, lo voy a grabar también. Ya. Mira, Felipe, es muy importante que cuando nos encontremos un animal varado, lo primero que se tiene que hacer es avisar a las autoridades ambientales correspondientes y darles alguna información importante, cómo es la ubicación exacta del varamiento. Necesitamos poder decir cuántos animales varados hay. Hay que dar una descripción del animal para ver si se puede ir determinando la especie en el trayecto que llega, tanto la autoridad como los especialistas en el cuidado de mamíferos marinos, como en este caso sería delfinos. ¿Sería solamente eso con los delfines o con cualquier especie marina? Con cualquier especie. Allá en Chile es lo mismo, uno si encuentra un pingüino, un lobo marino, incluso un delfino u otro animal, no puede tocarlo antes de llamar a las autoridades. Muchas veces pasa, por ejemplo, que los animales se los llevan a la casa para cuidarlos y puede ser un pingüino que está descansando. Sí, además hay que tomar en cuenta que la seguridad tanto de la gente como del animal va a ser algo a tomar en cuenta como una prioridad. Perfecto, ya, avisemos. A los profesores, tenemos un delfín, acá va la información, se la mando por mail. Listo, estamos avisados, podemos seguir. Por lo general un animal está varado porque tiene algún problema, no es lo normal que un mamífero marino esté en la costa. Bueno, de igual manera si hay gente alrededor, es importante decirles que guarden un poco de espacio para evitar que también el animal se exprese y que nosotros podamos hacer la revisión general del animal. La familia Miranda que le decimos nosotros. Es importante que tengamos hidratada la piel de nuestro ejemplar, si contamos con alguna toalla o alguna cubeta para estar hidratando la piel. Es muy importante tener humedad la piel de estos animales, estos animales no están hechos para estar fuera del agua y lo que se hace es una toalla, se moja con agua de mar y se va cubriendo el animal. Importante no taparle el espiráculo, por ahí respiran. Y acá le protegemos que no taparle el espiráculo. También se puede hacer un hoyo en esta parte de la aleta para que la aleta dorsal quede libre. Otra cosa que es importante es en lo que se toma la decisión de si el animal va a ir a algún centro de rehabilitación o si regresa al mar, es mantenerlo en esta posición, es decir, sobre el vientre. Puede estar una o dos personas manteniéndolo estable, podemos escarbar alrededor de las aletas pectorales para que no se recargue todo el peso del animal sobre las aletas. Si tengo un balde o una cubeta y no tengo una toalla, ¿sirve para poder ir humedeciendo el animal? Sí, exacto. Lo puedes hacer pero con mucho cuidado. No vas a echar el cubetazo encima del animal, sino ir esparciendo agua poco a poco y evitando siempre la zona del espiráculo. Recordemos que este es el orificio nasal, por aquí respira el animal. Terminamos nuestra inspección general y el equipo cree que sí está en condiciones de hacer un intento para ingresarlo nuevamente al mar. Se consultó a las autoridades y no tuvieron el permiso y lo que debimos haber hecho es tomar una muestra de sangre, lo que no vamos a hacer en este ejemplar porque es un ejemplar muy especial y hacer algo tan peligroso como pincharlo con una jeringa podría reventar a este individuo. Ya que va, ¿qué hacemos ahora? Ya vienen aquí los especialistas de Delfinus, que son los que saben hacer el manejo de los marijores marinos. Vienen con una camilla para que podamos regresar de manera segura al ejemplar al agua. Bueno, esto con un animal de 350 kilos por supuesto que no es tan fácil. Los tubos. Ahí. Y ahora lo digamos de cola o de punta. De rostro. Ya. ¿Estamos? Vamos. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Nuestro operativo resultó todo un éxito. Aquí me doy cuenta por qué debe ser hecho solo por profesionales. Pero yo quería interactuar con delfines de verdad. Así es que acompaño a Felipe a este hábitat de delfines a mar abierto. Lo que él no sabe es que lo están observando y pronto le entregarán su informe de evaluación. Me encuentro con Pepe, que ha sido uno de mis profesores acá, que me ha ayudado un montón. Y él es una persona especial porque, bueno, cuéntanos tú. Yo sé que te criaste en el mar, pero cuéntanos tú acá tu historia. Yo nací en una isla, se llama Isla Mujeres, hace ya 31 años. Hace poco. Sí, hace poco. Y la primera vez que vi a un delfín fue en el mar, ¿no? Entonces me atrajo demasiado. Nos fuimos a pasear con mi papá, atrás de esta isla, Isla Mujeres. Y hay un grupo de delfines que siempre está ahí. Y hasta la fecha aún sigue estando ese grupo. Los vimos y se acercaron a la lancha y ahí hubo una interacción muy, muy bonita. Y a ti, Pepe, ¿qué te pasó? Te imagino de cinco años viendo un delfín por primera vez, ¿qué pasó por dentro tuyo? Pues, no, yo sentí como maripositas en el estómago. Sentí mucha emoción porque era la primera vez que veía a un animal. Yo todavía me acuerdo, o sea, es de esos momentos que vienen como flashback y te acuerdas luego, luego, ¿no? De lo que viviste. Y es algo que está en mi memoria, ¿no? Y es muy difícil de olvidar. Oye, ¿y si a esos cinco años te hubieras imaginado lo que estás haciendo ahora? No, siempre quise, pero nunca pensé llegar a hacerlo. Fue por invitación de un amigo que yo entré aquí, ¿no? Y ya de aquí, desde hace 11 años, no me he movido, ¿no? He estado con ellos. Tú recibes muchos turistas, mucha gente que nunca ha visto un delfín, que lo vienen a conocer y algunos son niños. Cuando ves niños cerca de los cinco años, viendo por primera vez, ¿qué te pasa? No, pues, la impresión de ellos, primeramente la impresión de ellos es muy grande, ¿no? Entonces, uno, pues, sí se da cuenta de eso y te da una satisfacción enorme porque sabes que les estás creando un recuerdo. Y no tal vez un recuerdo, sino tal vez esos niños el día de mañana se conviertan también en especialistas en cuidado animal, ¿no? Y promuevan la conservación tanto de esta experiencia como de otras. ¿Te imaginas la vida lejos del mar? No, no, yo siempre digo que estar lejos del mar no es una opción, eso nunca. Mientras ellos conversan, yo muero de ansiedad. Me habían prometido jugar con delfines y todavía estoy esperando, aunque parece que ya se acordaron de mí. Alfredo, vengo con tu camisa de fuerza. Para que te quedes tranquilo. Oye, has trabajado muy bien, pero es importante que supieras que cuando uno empieza cualquier cosa tiene que partir con lo más básico, ¿cierto? Sí, estoy de acuerdo. Y ahora te ganaste tu interacción con delfines. Disfrútala, pásalo bien. Y nada, gracias jefecito. Ya niños, vengan. En realidad, soy yo quien se siente como un niño en un jardín acuático. Alfredo está haciendo una actividad nueva que se está implementando, que es una interacción absolutamente natural. De hecho, los delfines no están siguiendo instrucciones de nadie, están solamente con la curiosidad viendo a Alfredo. Y el calle que tiene Alfredo es transparente, entonces él puede ver a los delfines por abajo. Bueno, los delfines también lo pueden ver a él. Y una interacción muy, muy íntima. Miren la cara, Alfredo. Lo está pasando genial. Me aprendí algunas de las señales que usan los encargados de cuidado animal. Y solo mirando. Apuesto que Felipe todavía no se las sabe. Y a pesar de que no tengo premios, los delfines me hacen caso. Es como si entendieran que solo estoy jugando. Son muy sociables. Y como nacieron bajo cuidado humano, siempre buscan el contacto con nosotros. Y nosotros con ellos. Estoy tan feliz que le pido un deseo al universo. Convertirme en un delfín para nadar junto a ellos. Mi deseo se cumple de inmediato. Con esta máscara snorkel soy como un delfín más de la manada. De pronto, me acuerdo que los delfines no duermen. Solo apagan la mitad de su cerebro para descansar. Con la otra se mantienen alerta. Yo no podría hacer eso. Ya tengo ganas de una siesta. Por ahora prefiero seguir siendo humano. Perfecto. Quedo feliz y satisfecho. Ahora a seguir trabajando en la búsqueda del caracol rosado. Cenotes es una actividad para todo el día. Que recorre cuatro de los seis mil cenotes de la Riviera Maya. Una de las condiciones es ducharse para sacarse todos los químicos, repelentes, todo lo que haya para no contaminar los cenotes. Miren que buena medida. Y ahora la medida de seguridad más importante. Un salva vidas. Ya, estamos listos. Esta experiencia nos lleva por cuatro cenotes que representan a los elementos de la naturaleza. El fuego, la tierra, el agua y el aire. Su formación se remonta a la última era del hielo. Así es que esconden huellas del pasado más remotas. Este cenote se llama LUM. Y su característica es que todo se hace con tirolesas. LUM representa el elemento tierra. Es un universo de estalactitas escondido dentro de una cueva. Una pequeña abertura deja entrar la luz justa para poder admirar el color de sus aguas. Solo podemos entrar gracias a las tirolesas. No sé si alguien se habría tirado un piquero desde aquí. Yo no lo haría. Pronto descubro que sí hay una alternativa para un piquero. Y yo no puedo desaprovecharla. Después pasamos por CAJA. El cenote fuego. El único que está a tajo abierto. Y vamos por el tercero. Este se llama JA, que significa agua. Este es un cenote semiabierto. Como todos los cenotes, es una importante reserva de agua dulce para la sol. Pero como este recibe la energía del dios sol, la vida se abre paso mediante formas caprichosas. Este cenote tiene una característica muy especial. Al ser más abierto, permite más ingreso de luz. Y eso ha permitido que se desarrollen estas plantas, que son unos lotos. Un loto muy especial. Muy lindo. Hay todo tipo de plantas, que son refugio de otras formas de vida. Esto, que parece hongo, en realidad es un nido. Mira lo que hay acá. Ahí. 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 Son huevos de caracol. De estos caracoles. Estos caracoles suben, ponen sus huevos y bajan al agua de nuevo. El recorrido continúa en Ic, el cenote que representa el elemento aire y que está completamente abierto hacia el cielo. Llegar hasta él es toda una aventura y pone a prueba a los más ágiles, entre los que yo no me encuentro. Realmente fascinante. Y hemos tenido una pequeña muestra de los cenotes que hay acá. Muy, pero muy entretenido y muy interesante. Pero no todos los cenotes están abiertos a la luz del sol. La mayoría son subterráneos. Felipe tendrá la oportunidad de bucear a través de ellos. En la península de Yucatán existen más de 5.000 cenotes. De hecho, hoy día vamos a tener la oportunidad de conocer uno y ver una pequeña muestra de lo que pasa debajo de la superficie terrestre de este lugar. Estos lugares son muy importantes porque eran sagrados para la cultura maya. De hecho, eran la entrada para el inframundo. Ahora, estos lugares son administrados por sus descendientes, por las comunidades indígenas que habitan en este lugar. Bueno, es importante considerar que los guías de cuevas y de cenotes de cavernas, nosotros les llamamos, tienen que usar una configuración doble de tanque. ¿Por qué? Porque en el buceo de cueva nosotros consideramos la redundancia como reserva extra. Siempre tenemos que tener redundancia en nuestro equipo. Entonces, nosotros tenemos la misma presión en nuestro tanque, en nuestros tanques, pero tenemos el doble de volumen. ¿Por qué? Porque, como había dicho, no tenemos un ascenso vertical a la superficie. Ningún detalle es dejado al azar. Es la condición de ingreso a este cenote, que es uno de los más enigmáticos. Es un cenote caverna, donde los antiguos mayas realizaban ceremonias secretas para los dioses del inframundo. En otras palabras, una cita con la muerte. Ahora sí que estamos listos para irnos. Lo que Felipe no sabe es que la muerte acecha en los rincones más profundos. Estas cavidades se extienden por varios kilómetros por debajo de la tierra. Como hay poca luz, un buzo inexperto podría terminar perdido sin encontrar la salida. Y uno más experto también, porque esto es parte de un enorme laberinto que nadie conoce en su totalidad. Se formó hace millones de años y se extiende por toda la península de Yucatán. Se sabe que antes la península estaba sumergida en el mar. Cuando las aguas se retiraron, quedó al descubierto el suelo de piedra caliza, que es una superficie muy porosa. La lluvia llenó todas las cavidades con agua dulce. Es aquí donde los buceadores se encuentran de cara con la muerte. Se enteran además que la muerte era pésima alumna en el colegio, porque no sabe escribir algunas palabras. ¡Buceo es con C! De todas formas, su mensaje queda bastante claro. Hay que bucear de vuelta. Como hay poca luz, es difícil encontrar peces y otros animales. Pero Felipe tiene suerte. A poco andar, se topa con una vieja amiga. Una tortuga marina. Un feliz encuentro que pone broche de oro a este buceo. Felipe tiene que hacerse presente en nuestra nueva base de operaciones. Es el Hotel Bahía Príncipe. Un enorme complejo hotelero que tiene hasta una cancha de golf, que se mantiene con aguas recicladas. Ahora cambiamos de vehículo, porque vamos a recorrer el campo de golf increíble que está en el Hotel Bahía Príncipe. Y además de ser muy bonito, tiene una característica muy especial, porque es un campo de golf que es amigable con el medio ambiente. Esta cancha de golf que Felipe recorre intrépidamente al volante de este carro eléctrico, es parte de las nuevas instalaciones del hotel que fueron bautizadas como Cian Can, en honor a la reserva que visitamos. Es que esta cancha de golf es un parque que busca conservar la vida en todas sus formas. Desde el hotel es fácil trasladarse hasta Isla Mujeres, que es donde esperamos encontrar, por fin, ejemplares de caracol rosado. Isla Mujeres es un municipio formado por una parte del continente y varias islas. Se llama así porque los primeros españoles que llegaron a esta zona encontraron muchas esculturas con formas femeninas. Estaban dedicadas a Ixchel, la diosa maya de la luna. A ella también estaba dedicado el templo que aún se encuentra al sur de la isla principal. Todo esto era parte de la provincia maya de Eqab, uno de los cuatro territorios que se asentaban en esta región en tiempos prehispánicos. Hoy se encuentra aquí el único circuito de canopy que está sobre las aguas del mar Caribe. Esto es el Parque Garrafón, en la punta sur de Isla Mujeres. Es zona de acantilados y arrecifes de coral. ¿Cómo no vamos a encontrar siquiera un ejemplar de caracol rosado? Por eso nos trasladamos con cámaras y petacas. Hoy en día, Isla Mujeres es una conocida zona turística, donde llegan visitantes de todo el mundo a conocer las maravillas naturales y los vestigios de las antiguas culturas. Por eso, el templo de la diosa Ixchel está modernizado. Cuenta con accesos para todo público. Muy cerca de acá está el acantilado del amanecer. Es aquí donde cada día llegan las primeras luces del alba, porque es el extremo más oriental de la República Mexicana. Si el mundo maya se acabara, el fin comenzaría justo aquí, de cara al infinito. En este lugar, nos sumergimos para ir en la búsqueda de caracoles rosados. Debería haber al menos uno, ya que en los últimos años se han tomado medidas para su recuperación. Pero nuevamente, no tenemos suerte. Por eso, decidimos ir a Isla Contoy, a ver si allí lo encontramos. A pesar de que Contoy es parque nacional desde 1998 y área natural protegida desde 1961, no era un tour popular, no era un lugar que se visitara tanto. Ahora sí que es popular. También lo era en tiempos prehispánicos, porque los mayas llegaban hasta acá para pescar. Y claro, entre sus presas estaba el caracol rosado. La isla Contoy está a 30 kilómetros al norte de la isla Mujeres. Aquí se juntan las aguas del mar Caribe con las del Golfo de México. En esta misma zona está el Gran Arrecife Mesoamericano, la segunda barrera de coral más larga del mundo. Por aquí se pasean tiburones ballenas y mantarrayas, y las tortugas marinas llegan a Anidale. El área protegida ocupa 238 hectáreas de tierra y 4.900 de mar. Es un entorno frágil, por eso solo se permite el ingreso de 200 personas por día. La única forma de llegar es en embarcaciones autorizadas que zarpan desde Isla Mujeres, Cancún o Puerto Juárez. En la isla viven solo funcionarios al cuidado del parque, quienes trabajan para la Secretaría del Medio Ambiente, recursos naturales y pesca. Claro que su vida no es tan fácil, porque la isla no cuenta con cursos de agua dulce. Así y todo, también se quedan algunos científicos, quienes están autorizados para realizar investigaciones que sirvan para conocer más sobre este ecosistema. La pesca está regulada. El caracol se sigue capturando. Esta especie está en veda desde mayo a octubre, y solo se pueden extraer ejemplares adultos. También hay cuotas de extracción de peces, y los permisos son limitados. La pesca del caracol no se ha prohibido del todo, porque hasta hoy sirve de alimento para las comunidades. Cuentan que, con el molusco, se hacen ricos ceviches y cocimientos. Y los antiguos mayas hacían herramientas con su concha. Incluso, la usaban como instrumento musical. Ahora, se hacen artesanías, pese a que el sol va borrando su tono rosado. A pesar de la rica biodiversidad, no logramos encontrar ni rastros del caracol rosado. Los rastros dejados por los mayas demuestran que siglos atrás, esta especie era muy abundante. Ahora, tenemos la evidencia de los estragos que produce la sobreexplotación. Pero no perdemos la esperanza de encontrarlo. Planificaremos una nueva exploración, después de nuestra jornada con los delfines. Hoy comprobamos que el amor por los delfines es universal. Nos invitan a entrar al espacio privado del hábitat de delfines. Soy inglesa, vivo en una ciudad casi en el centro del país. Cerca del bosque de Sherwood, de la historia de Robin Hood, que es muy famoso, que todos conocen. Vengo de ahí desde siete años. Voy a cumplir siete años ya aquí en México. Y vino nada más por los delfines, porque en mi país no hay tantas oportunidades de trabajar con estos mamíferos. Entonces, desde siete años, vino de voluntaria. Trabajé cuatro meses de voluntaria y luego me contrataron. Todos los días son diferentes, sus carácteres son diferentes y puedes formar un lazo muy fuerte con cada uno. Kiara, que es el elfine con quien estoy ahorita, es un bebé de tres años, una hembrita. Si era humana, tenía su celular, su Blackberry, sus tacones. Es un diva. Es muy, muy gracioso. Te traje esta parte apartada, este lugarcito apartado de donde están los delfines, porque es importante que ellos no tengan ningún tipo de estímulo durante su tiempo libre, para no afectar la convivencia social, que es importante entre ellos también. O sea, al verte a ti explicándome, ¿les podría afectar a ellos? Sí, porque ya tienen un historial. Te vas a dar cuenta que el día de mañana, cuando a lo mejor estás haciendo un check, que te toque revisar las mallas, algo así, que es lo que hacemos también, te vas a dar cuenta que en cuanto tú te pares en el muelle, va a haber varios que te van a empezar a seguir. Es porque ya nos identifican, saben que de nosotros viene algo bueno, ¿no? No necesariamente el pescado, que ya ahorita que avancemos un poquito en esto del entrenamiento, te vas a dar cuenta que es muy importante la relación. Es como cualquiera, ¿no? Tú tienes un buen amigo, primero generaste una relación antes de considerarlo un buen amigo. Es exactamente lo mismo con ellos, primero tienes que generar una relación. O sea, tan importante como la comida que uno le da, es tener afecto, una relación de confianza. Sí, sí, de hecho hay muchos casos en los cuales los ejemplares, no tanto que reprimas la comida, ¿no? Sino que tú puedes estar trabajando e interactuando con ellos y ellos no te van a demandar comida, te demandan caricias, ¿sabes? Porque así como con los amigos uno, claro, te puedes comer asados con miles de personas, pero solamente con algunos de los amigos, con los que tienen mejor comunicación, más afecto. ¿Qué puedo hacer para establecer algún vínculo con los delfines? Primero conocerlo, que esa es la parte de la que vamos ahorita a ir. Vas a conocer a algunos de los ejemplares y vas a empezar a tener la relación con ellos y la comunicación con ellos. Conocerlo significa que es con cualquier delfino o va a haber uno más específico que me vaya a asignar a mí. Ahorita más va a haber uno, uno en específico, con el cual vas a estar conviviendo más tiempo durante el paso de los días para que él te vaya discriminando y vaya sabiendo eso. Él también te tiene que conocer. ¿Y cómo me comunico? Yo he visto que ustedes tienen como unas señales de mano para eso. Sí, sí, todo lo que la comunicación que tenemos con ellos para desarrollar algún comportamiento en específico son con señales que son entrenadas anteriores al comportamiento, que esas te voy a ir mostrando. No tenemos una gama de 80, 80, 100. ¿Y me puedes mostrar las principales ahora para tener un lenguaje básico? Pues, por ejemplo, el canto. El canto es una señal con los dedos así. Así. Ajá. Vamos a poner así para que no me vaya a ver ningún... Ajá, exacto. Eso, con eso yo le pido que cante. Ajá, y él va a discriminar esa señal y va a empezar a producir sonidos por el respiráculo. Cuando haces así, eso significa abrir la boca. Así. ¿Y para que venga, qué hago? Tienes que dar un tap en el agua. Golpe. Ajá, cuando alguien te lo manda de un lado a otro, tú das un tap y él identifica y tienes que dejar tu mano ahí para que él discrimine el lugar. Así o así. O así. Ah, ya. O así. O así. Esta mano es un target. Exacto. Ya, perfecto. El baile, así. Así. Ajá. Ya. Va a girar, el aplauso, las manos a nivel del agua, así. Yo creo que no tengo tanta memoria. Bueno, vamos con las básicas, ¿te parece? Ya, perfecto. Cuatro o cinco, que son las básicas y después avanzamos. ¿Y si quiero que salte, por ejemplo? La mano arriba, la cruzas abajo y después hacia arriba. Así. ¿Cómo es? Arriba, la cruza y así. Exacto. Y ahí, ah, bueno. Y esa señal es para que él vaya a saltar. Qué bueno. Y cuando está libre, terminamos la sesión. Cuando termina la sesión, tomas la tapa de la cubeta y simplemente la cruzas así en frente con él. Y ahí le estoy avisando. Y ahí le estás diciendo que acabó su sesión. Y él ya sabe. Y él ya sabe que ya se acabó. Qué bueno. Ya. Con eso tengo unas seis, siete señales que voy a empezar a practicar. Ok. Ya, buenísimo. Y justo ahora que va a recibir el informe de evaluación de su trabajo. Este es un día un poco especial. Llevo la mitad de mi entrenamiento acá y hay cosas que me han salido cómodas, cosas que me han costado un poco. Y hoy día voy a ser evaluado, pero no por mí, sino que por mi jefe. Me están esperando ahí adentro y vamos a ver qué me dicen. Y espero que todo bien, pero estoy un poco nervioso. Permiso. Hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Muy bien. Me voy a la puerta de esto mejor. Para escapar. ¿Para escapar? Sí. Un punto de vida. Claro. Sí, por si acaso. Sí. Mira, la doctora Lili y tu servidor hemos estado evaluando un poquito tu tiempo que tienes a la hora de nosotros. Ya son dos semanas. Y hemos sacado, pues, algunos resultados en base a las evaluaciones que ya te ha hecho y que también yo te he aplicado. Primero, antes que nada, tu estándar. Esa barba, ¿cómo va? Te quedé cortando y la barba. Bueno, estamos considerando que, bueno, vienes de un lugar frío y a lo mejor es para, no lo sé, pero, bueno, el estándar. Hablando de lo que ya es el entrenamiento, ya dominas, pues, algunas cosas básicas como son las señales, saber cuándo darle un refuerzo al delfín. Necesitas trabajar más en lo que llamamos, lo que te enseñé, de mover a los delfines un poco, porque ellos no tienen tanto que estar quietos, ¿no? Recuerda que son animales que constantemente están teniendo actividad durante su vida natural, ¿no? Entonces, pues, hay que trabajar mucho en eso, ¿ok? Pero, bueno, para 15 días que tienes, vas bien, ¿ok? No sé, la doctora, si quiere dar la pregunta. Sí, bueno, en cuanto a medicina veterinaria, pues, creo que has estado haciendo muy bien los comportamientos médicos con los delfines, o sea, la forma de tomar las muestras y todo eso es bastante bueno. A lo mejor lo que te hace falta practicar un poco más es en el laboratorio, por ejemplo, el conteo de leucocitos, hay que trabajar un poquito más en el llenado de las pipetas y, pues, en el microscopio la identificación de las diferentes células y, este, en el ultrasonido también hay que trabajar un poquito más en... Vas muy bien con la identificación y medición de los fetos. Cuesta encontrarlo. Pero vas muy, muy bien y, pues, creo que has aprendido mucho en estos 15 días acerca de toda la medicina de los delfines. Valoro que me digan eso. Estoy aprendiendo muchas cosas. Para mí son nuevas. Lo que para usted es rutina, para mí es todo nuevo. Entonces, yo sé que a veces me equivoco en cosas que ustedes me miran así o lo que estoy diciendo. Esto es dura. Pero ya, voy a seguir esforzándome. Voy a mejorar las cosas que faltan. Yo, a pesar de que he tenido experiencia de trabajar con animales, con delfines, nunca. O sea, tuve una experiencia en Chile que fue macabra. Y esto es nuevo, nuevo. Es un animal que solo lo veía en la televisión, la verdad. Creo que hoy día tu experiencia te hace saber que no es, como tú lo dijiste, cualquier cosa, trabajar con mamíferos marinos como son los delfines. Son animales que todo el tiempo están creando. Y es algo que nos lleva a lo mismo, a nosotros ser creativos para poderlos tener en un estado de confort, de cuidado, que es para lo que nosotros nos dedicamos. Pero bueno, te estás llevando una muy buena experiencia. Así que yo creo que la próxima vez que vengas, porque espero que vengas de nuevo, ya lo tengamos que partir de una base, ya partimos de más adelante. Bueno, yo igual también quería agradecerle todo lo que me han enseñado. O sea, ser parte de este equipo tan profesional, tan jugado. Me ha enseñado mucho en el trabajo con animales, pero también me ha enseñado mucho en la parte personal. Así que de verdad que valoro la oportunidad y voy a seguir esforzándome. Se sacó un 6, pero de una escala de 1 a 10. Así que a estudiar. De aquí nos vamos a la caleta de Cheljá, donde esperamos ver por fin algún caracol rosado. Ahora, ¿está en peligro por qué? ¿Porque se lo comen? ¿Porque lo usan como...? De hecho está en peligro por varios factores, que es tanto alimenticio como... La concha es muy vistosa, o sea... Ah, como artesanía. Como artesanía. También algunas personas lo ocupan de herramienta. Además, algo que viene desde hace muchos años atrás, de cientos años de atrás, que lo ocupaban como instrumento, ¿no? Sí, también se ocupa como instrumento musical. Ajá. Tiene un sonido muy, muy hermoso también. El sonido del caracol nos ordena entrar al agua. Confío en que esta vez sí que nos va a ir bien. La caleta de Cheljá es una zona ideal para esta especie. Son 14 hectáreas en donde el agua dulce de los ríos se mezcla con el agua salada del mar, tal como les gusta a los caracoles rosados. Pero lo más importante es que aquí se hace educación ambiental. Todos coinciden en que la mejor forma de conservar esta especie es tomando conciencia de su importancia. De pronto, ¡oh, caracoles! Primera vez que Felipe está más atento que yo. Es el primero en encontrar un ejemplar de caracol rosado. Pero no me la va a ganar. Yo seré quien descubra el siguiente y muchos más. Espero encontrar toda una colonia de ellos. Su presencia es muy importante para el ecosistema. Esta especie es la encargada de mantener los pastos marinos. Su ausencia produce un serio desequilibrio en el que todos resultamos afectados. Porque todos somos naturaleza. Han sido 30 años de trabajo para repoblar las aguas con caracoles rosados. Su reproducción no es nada fácil. De un millón de huevos, solo uno llegará a la etapa adulta. Eso es el 0,0001%. Los huevos de caracol rosado son más pequeños que un grano de arena. Cada hembra pone unos 400.000 huevos por vez, envueltos en una gelatina para que no se lo lleven las olas. Las crías también son muy pequeñas. Se pueden encontrar 10 en una gota de agua. Por eso son presas fáciles de cangrejos y langostas, e incluso de otros caracoles carnívoros. Su caparazón es su única defensa. Cuando se sienten amenazados, se esconden en las praderas marinas más profundas. Ahí son presas de los seres humanos, quienes por muchos años los depredaron sin moderación. Ahora su pesca está estrictamente regulada. No podemos sacar ningún ejemplar de aquí. El caracol rosado está declarado como especie amenazada comercialmente por la sobrepesca y la caza furtiva. La captura ilegal está penalizada y se puede denunciar a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Entre los años 80 y 90 hubo una larga veda para los pescadores de toda la península de Yucatán. Lo mismo se hizo entre el 2012 y 2017 en la Reserva de la Biósfera Chinchor. Hace poco se autorizó a 130 pescadores de las comunidades para extraer este recurso, aunque solo entre abril y mayo de cada año. Y solo se permite pescar ejemplares de al menos 20 centímetros. Es decir, que estén lo suficientemente crecidos y ya hayan tenido suficientes hijos como para repoblar el fondo marino. Han sido grandes esfuerzos para volver a cubrir de rosa estos fondos marinos. Y no solo para conservar, la educación es fundamental. En la caleta de Cheljá se realiza capacitación para profesores de enseñanza primaria y secundaria, a fin de transmitir el conocimiento y el respeto por esta especie a las nuevas generaciones. Solo así se puede proteger al caracol rosado de la extinción total. Y es que el futuro de todas las especies depende de este pequeño molusco. Incluyendo a delfines y seres humanos. Todos estamos relacionados. Si una especie disminuye, afecta todo el ecosistema. Nosotros, como especie humana, hemos afectado negativamente a muchas especies. Por eso, es nuestra responsabilidad colaborar para su recuperación. Lo primero es tomar conciencia de que todos somos naturaleza. El resto se va dando paso a paso. En este capítulo aprendimos lo importante que es estudiar y tener conocimiento acerca de las especies que viven junto a nosotros en nuestro planeta. También aprendí a tocar caracol mar. Bueno, más o menos. No es fácil. Gracias a este conocimiento podemos ayudar a delfines varados en la playa y contribuir en la conservación de especies en riesgo de extinción. Por eso, los antiguos mayas consideraban sagrados a los caracoles marinos y también a los cenólogos. Porque sabían que eran fuente de vida para el planeta. Esta conciencia, unida al conocimiento científico, es el motor para que las nuevas generaciones puedan mantener sano nuestro entorno. El único que tenemos para la vida humana y donde todos somos naturaleza. En nuestro próximo capítulo vamos a ir en búsqueda de la temible Barracuda, uno de los depredadores más feroces del Caribe. ¿Pero será tan así? Además, atenderemos delfines de la tercera edad. Todo mientras yo me afano en la cocina. En algo que es fundamental para la salud de sus habitantes. No se pierdan del fin del mundo. Comparte la cultura en TVN.